Una nueva denuncia sobre emanación de crudo en la Lissama fue la que hizo en las últimas horas el presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento a la Fortuna, Carlos Moreno. Una superficie muy pequeñita, sin ninguna alarma, y luego se convirtió en todo lo que los medios nacionales conocieron. Entonces la comunidad está preocupada porque ahí detrás de la Lissama, en un pequeño caño, empezó a ejergar el polio del agua y de la roca, conforme al talud de la misma quebrada, está saliendo aceite y gas constantemente. Asegura el dirigente comunal que Ecopetrol de nuevo minimiza la situación que se registra tal y como ocurrió en la emergencia del pozo Lissama 158 el 2 de marzo pasado. Siempre es así y cuando la comunidad habla no tiene credibilidad, pero luego la naturaleza termina dándonos la razón. Dijo el dirigente de la Fortuna que espera que haya un pronunciamiento de fondo de parte del puesto de mando unificado sobre este particular.